¿Otra vez no vas a tener la cama? No Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contento de tenerte aquí Y en este video, como ya vieron en el título y en la miniatura, les voy a enseñar un catálogo de juguetes de la tienda Target O Target, que se encuentra en El Paso, Texas, esta tienda tiene muchísimos juguetes muy padres y tiene muchas exclusivas cada año con diferentes tipos de muñecas Me llegó su catálogo y quiero que ustedes lo vean conmigo para ver qué es lo que va a vender esta tienda Voy a tratar de enfocarme en las muñecas, pero aún así le vamos a dar una ojeada a todo el catálogo para que vean qué es lo que se puede conseguir acá Y qué es lo que va a estar en venta estas navidades, así que si quieres saber lo que venden por acá donde yo vivo, pues quédate viendo este video Así que vámonos por el catálogo Y bueno chicos, empezamos con nuestro catálogo, esta es la portada de nuestro catálogo de Target Y ese es su famoso perrito con el Target en el ojo Así que aquí podemos ver unas cosas interesantes como las LOL Oh My God con sus Little Sisters Videojuegos, Toy Story, Elsa, así que vamos a empezar Y lo padre también aquí es que aquí hay un cupón para que te den un cupón de 25% descuento en un juguete Así que yo tal vez lo aproveche Vamos a empezar, acá vienen pues unos descuentos que tienen supuestamente siempre si te unes a ellos Y vamos a empezar con lo primero interesante que veo, que es esto Las LOL Surprise, Amazing Surprise Que son dos play sets y trae 14 exclusivas muñecas Adentro trae más de 70 sorpresas y cuesta 129.99 dólares, 130 dólares Algo carito, por lo que alcanzamos a ver aquí Pues veo que contiene unas LOL Oh My God que son dos Y trae muchas sorpresas con muchas muñequitas LOL chiquitas No sé si valga la pena, no sé qué opinan ustedes A mí sí me gustaría tenerlo, las LOL me han gustado y pues son exclusivas Vamos a pasarnos a la siguiente página donde podemos encontrar acá un castillo de Ana y Elsa Chéquense por 199 dólares Y por acá tenemos a Ryan, este niño youtuber súper famosísimo que ya no le van a pagar dinero Vamos a ver de qué vive ahora su familia Por acá tenemos más juguetillos, por acá tenemos unas muñequillas De las Old Generation En 134 dólares Es el cine, te venden el cine y no sé si traigan las muñecas No, las muñecas las venden por separado Por aquí tenemos una casa de Barbie que está bastante padre, chéquense Tiene por acá un cuarto con literas para que pongas a tus muñecas Un baño, cocina, sala Y ese nos sale en 89.99 dólares Y está en sale, así que debe estar un poquito más carito Vamos a pasarnos las páginas que no nos interesen, me las voy a brincar Por aquí no tenemos nada interesante, pero se los voy a poner para que vean Tenemos de Avengers, tenemos de Beyblade Tenemos cosillas electrónicas Por acá también tenemos más juegos electrónicos A ver No puedo, esto es muy complicado Por acá tenemos más juguetillos Tenemos esos bebés En 44.99 dólares Son regulares de 50, bajaron 5 dólares Bastantes caros Esos peluches Por acá tenemos las famosas Capsule Chicks Estas muñecas sí me llaman la atención Este paquete te cuesta 44.99 dólares También está rebajado a 5 dólares Y pues trae muchísimas muñecas Chéquense Me llaman la atención Me hubiera gustado que trajeran el cabello de veras Eso hubiera sido bastante padre Tal vez me compré una para mostrárselas Por acá tenemos a las horrorosas Snapchat Girls Que la verdad es que no me gustan Pero pues siguen vendiéndose Eso es bastante bueno Por aquí no tenemos pues nada interesante Chéquense No sé si son libros Por acá tenemos videojuegos Tenemos el nuevo Nintendo Switch Por acá tenemos Xbox One Y Playstation 4 Por acá tenemos maquinitas arcade Y un unicornio motorizado Está genial Son como Legos Wow, esos están padres Un juego de Harry Potter Maquinitas Cámaras para que te retrates con tus amigas Recuerdo que yo tenía una Polaroid y me gustaba Productos electrónicos Más productos electrónicos Por acá tenemos juguetillos Chéquense una pista de Mario Kart Eso está suave Que cuesta 70 dólares El Mario 35 Por acá tenemos de Fortnite y pistolas Por acá tenemos de Pokémon Por acá tenemos cosas de Star Wars Me encanta esto que ya pongan niñas y niños Y por acá tenemos cosas de los Avengers Iron Man, Spider-Man Por acá tenemos de Jurassic World creo Sí, Jurassic World El Indominus Rex Esa película le gustó mucho a mi mamá Por acá tenemos cositas de Toy Story Pues nada interesante Espero que estén alcanzando a ver Y espero les guste lo que se vende por acá Más pistolas Nerf Por acá tenemos pistas Recuerda que me gustaban mucho estas pistas de niños Realmente disfrutaba aventar los carritos por ahí Por acá tenemos más jueguitos electrónicos Pues no, nada Así Como que súper padre Juegos de mesa Vamos a seguir rápidamente Y por acá tenemos Lego Chéquense que padre Yoda Esos me gustan mucho Les voy a enseñar mi colección de Legos ¿Les interesaría ver mi colección de Legos o no? Por ahí tengo bastantitos Por acá tenemos más Legos Por acá tenemos más Legos Lego es lo que Riffy controla Y bueno empieza Ana y Elsa de Frozen Que van a estar súper de moda Van a estar esas muñecas Chequense a $12.99 cada una Por acá tenemos al monote este Ven Súper grandísimo Por acá tenemos estas muñecas Que son las que cantan A $25 dólares Por ahí tenemos a Olaf Por aquí tenemos este pack Que está bastante cute $127 Son Tupac Fashion 2 Por aquí tenemos estas que me gustan Ese cabello me gustó Se ve bastante padre Por acá tenemos a Ana Bebé A Olaf Por ahí tenemos una casita Que es No sé Arandels Adventure Está padre Este Frozen Pues jala muchísima gente ¿No? Miren aquí empiezan las Barbies Esto vamos a verlo Un poquito más de cerca Por ahí tenemos el set de princesas A $60 dólares Por ahí tenemos un suitcase Para viajes Una sirenita Por aquí tenemos las muñecas Grandotas Y están en sales Chequense Están a $54.99 dólares Que son $55 dólares Su precio regular es de $60 $5 dólares de descuento Es como mi Rapunzel Que les he mostrado Creo que es una muñeca Bastante Bastante bonita Chequense Con muchísimo cabello Eso sí trae muchísimo cabello Por acá tenemos la muñeca de Jojo Para quien le guste Jojo Ahí está la Heidorable Que yo ya abrí Miren está en especial En $11 dólares Me hubiera esperado Por acá tenemos Una casa de Barbie Bastante grande Con tres pisos Alberca Tobogán Chequense Esa cuesta $180 dólares Por acá tenemos El avión de Barbie En $70 Y ese unicornio Caballo Muy padre En $27.99 Acá tenemos A Skipper Patinadora Como de deportes extremos Por acá tenemos Vamos a Stacy Que cuida perros Y a Chelsea Camper Miren Esta cara Hace de Chelsea $30 dólares Por eso Pero bueno Y por aquí tenemos Las famosas muñecas Rainbow Sparkle En $17.99 Cada una Yo tengo ganas De comprar la morenita Este video Me pegó muchísimo Les llamó bastante La atención Por acá tenemos Cosas de Project MC Square Y acá están Aquí están las muñecas Chequense Tienen esas muñecas Y están en sale A No están en sale Están a precio No pues sí Dice que sale Pero este es el precio Regular $19.99 Se pasan Por acá tenemos Los muñecos De BTS Y ya están En sale A $17.99 Cada uno Por aquí tenemos A las Disney Descendants En el 2-pack Ese sí lo quiero Espero encontrarlo Me llama bastante La atención Y por acá tenemos Las muñecas Que ya les mostré Estas dos Ya se las mostré Y están también En $18 Por acá tenemos My Little Pony Tenemos Pues Pony Chequense Ese paquete De $65 Esta secuestrea A $4.99 Cada una Este pack Está bastante padre A $17 Por acá ¿Qué tenemos? Son las de Spirit Estas muñequitas Que miren Ya han durado bastante Creo que sí les ha gustado A la gente A mí sí me llamaban La atención Pero la verdad Es que no me he comprado Ninguna Por acá Tenemos a las Old Generation Esa muñeca me gustaba Esa es la que le crece El cabello Le jalas el pelo De arriba Y le crece Y se le mete Chequense Qué es lo que venden Estas muñequitas Me gustan Pero muchísimo Sus accesorios Están padrísimos Chequense Qué padre El camión de helados Las literas Por acá Tenemos Leo Wood Dice Esa no la conocía Ah Son las ternuritas O criaturitas Que venden en México Ya son bastante caros Chequense De los precios Por acá Tenemos a Lori Que no sé Quién es Lori Ah Son unas muñequitas Chiquitas Estas sí las he visto Sí me acuerdo Creo que tengo una Por allá De andar guardada Así que ya la mostré En algún video Vamos a Ver por acá Qué hay Bueno pues acá Hay peluches Por ahí tenemos Un unicornio Tenemos un monstruo Tenemos un oso Que come zanahorias Está gigantísimo Cuesta 85 dólares Chequense Qué padres Con cabello Los Loomis Pumzils Loomis Tan suaves Por acá tenemos Más peluches Y Rainbow Con Ah Estos sí los he visto Los sacas de ahí Luego les cambia El corazón Por acá Tenemos Las LOL Por ahí está La LOL De colección Acá tenemos Las Oh My God Esa quiero Esa LOL Quiero Espero encontrarla Por aquí tenemos Esta super casa De las LOL Para el que les guste Las super casas Está bonita Por acá tenemos Camión Con más LOL Que es el que sale Al principio Pues creo que Está bastante padre Aquí tenemos Muchas cosas De MJ Por aquí tenemos Los unicornios Que están en sale De 50 dólares A 41.99 8 dólares De descuento Para los que les guste Hacer slime Por acá tenemos Las muñecas Que quiero tener De estas sí Quiero comprar una Y pues siguen En 50 dólares Aunque dice Que es Regulares Es de 54 Pero en realidad El regular Es de 50 Pero pues así Le hacen para vender Más Por ahí está Una popo De unicornio Por acá Tenemos Shopkins Chequense La Shopkins Esto se me hace Bastante bonita 20 dólares Por ahí tenemos El Shopkin Escenario Por acá Tenemos Casa de Shopkins Y aquí Que tenemos Pues esa cosa Que no sé Que es Pero cuesta 70 dólares Pues la niña Se ve bastante Divertida Quién sabe Si ese juguete Sea bastante Divertido Por ahí tenemos Esas Pixies Esas se me hacen Cotorroncillas No sé Qué opinión Por acá Tenemos más Capsule Chicks Chéquense Estas sí cuestan A 12.99 No sé cuántas Te salen Si una o dos Muñecas O una Y luego Ya las combinas Creo Y bueno Pues más peluchas Vamos a continuar Por acá Tenemos Pues más Babosadillas Tenemos las Heidorable Shortcuts Que están Horrorosas La verdad Es que Esas no me gustan Y nuestras Heidorables Que sí Esas sí Me gustan Y luego Acá están Unas que quería Comprar Chéquense Estas Que son como Un cono de nieve Pero la verdad Es que no valen La pena No me gustaron Ya en persona Las pude ver Estas también Me llamaban la atención Pero Ahí Estas también Las riegas Y sale Esa muñequilla A ver si compro Una Esas Y tengo ganas De abrir Unas de esas Por acá Tenemos cosas De my look Pinturillas Y babosadas Así Vamos a darle La vuelta Por acá Tenemos Kinecti San Tenemos Orbeez Tenemos slime Mini slimes Slimes De nickelodeon Por acá Tenemos cosas De play doh Para que operen Hagan pizzas Y palomitas Pero no se comen Bueno Que yo si me comía La plastilina Pero bueno Sigo vivo Así que creo que Tenían razón Y no era tóxica Por acá tenemos Kidscraft Que son como cocinas Y cosas así Tenemos por ahí Un castillo A 130 dólares Wow Bastante caro Por aquí tenemos Bebés Para los que les gusten Los bebecitos A mí no me gustan Por aquí tenemos Baby alive Esta tacota Roncilla Me gusta Que tiene mucho cabello Más bebés Wow Esa bebecica Está creepy Imagínense Que se la regalen En navidad Y les hable Por acá tenemos Cosas de los Pijama mask De la Peppa Pig Cada vez que Veo cosas de Peppa Pig Me acuerdo de Frank de Sena Y las archipuchas No sé por qué Tenemos estas cosas De Paw Patrol Tenemos más cosillas De Avengers Y cosillas así Chafas Elmo Tenemos Estas las Las Snacktime Friends Estas creo que son De Shopkins No, no recuerdo Están con Torncillas Me llamaban la atención Sobre todo ella Del pelo blanco Pero ya que las vi en persona La verdad es que no me gustaron Cositas de Elmo Por acá tenemos El Ryan's World Que ahora va a vivir Supongo que de vender Juguetes El Baby Shark Por acá tenemos Cosas de Disney Junior Para los que les gusta Disney y son amantes De Disney Chequense Por acá tenemos Unos super mega Peluchotes Por acá tenemos Más cosillas Electrónicas Todavía le queda Un cacho A esto Espero que les esté Gustando Este video Por aquí tenemos Más cosas electrónicas Por acá tenemos Más cosas electrónicas Por acá tenemos Chequense Para que aprendan A hacer cajeras Del Oxxo Y la puedan tener Cerrada La segunda caja Eso estaría genial Para que aprendan Chequense Ese si está padre Yo siempre quise Uno de esos de niño Pero ni existían Pero bueno Este también está padre Ay como extraño Ser niño Lo padre de ahora Es que me puedo Comprar cosas Pero pues ya no Que pueda Imagínense Me subo Y lo trueno Este era mi sueño De niño también Tener uno de estos Bicicleta Así tuve También tuve De estos Y ya empiezan Los regalos Que no le gustan A los niños La ropa ¿Quién le regalaron Ropa de navidad? Qué horror Y pues ya casi Llegamos al final De esto Chequense Más babosadas Para niñas más grandes Ya que es Su última navidad Que les regalan Qué horror Arrepiéntanse No saben lo que Les espera Miren que padre Una cola de sirena Y pues Fundillas para la cama De lo que está de moda Y nos queda Una sola página Y pues tenemos Como que Cosas que hay De 10 dólares O menos Eso es lo que puedes conseguir Por 10 dólares O menos Si quieres dar Un pequeño regalito Y ahorita estoy traumado Con el uno flip Ese lo juego Todos los días En el trabajo A la hora de comida Con mis compañeros Del trabajo Saludos si me están viendo Porque sé que si me ven Y bueno Así es como terminamos Este catálogo Espero que les haya gustado Verlo conmigo Y díganme Qué les gustó De aquí Qué quieren Yo quiero ese Espero tenerlo Así que Continuemos Y bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video Dime en los comentarios Qué juguete te gustó Qué juguete te gustaría comprar Y qué te parecieron Los precios De estos juguetes Acá En Estados Unidos Si eres nuevo en mi canal Te invito a que te suscribas Y le des like a este video Y vas a encontrar Muchísimos videos Muy interesantes Con muchísimo contenido Para que tengas Tus muñecas bonitas Y conozcas muñecas De antes Y muñecas que fracasaron Y muñecas que tuvieron éxito Y bueno No me queda más Que mandarles un abrazo Muy fuerte a todos Mis doll fans Muchísimas gracias Por sus comentarios Por sus mensajes A mis redes sociales De Instagram Que es Jesús y sus doll fans Y mi Facebook Que es Jesús y sus doll fans Y al final aparecen Allá abajito En los videos sugeridos Por si no me entendiste Y quieres seguirme En esas redes sociales Donde subo contenido De mi vida Y cositas ahí De juguetes también Así que date una vuelta Por ahí Espero que te guste Y acuérdate que siguen Los saludos Adiós Ángel Pegueros Ángel Pegueros Erika Curiosidades Otro saludo para Erika Curiosidades Y otro saludo para Erika Curiosidades Te quiero Erika Los conejitos Los conejitos Los conejitos José Lozoya Víctor Guillermo Azat Setina Atenea 73 Ángel Safe Kenia Osgato Joaquín Gómez Chandía Mystic Castillo Gerard de Jesús Martínez Braulio Yael Ramos Pedro Andrew Silva González Cristian Aguirre Eddie Juega Y mi querido Frank de Sena Suscríbete Dale like Y comparte mis videos Y te dejo estos dos Deditos recomendados No olvides visitar Mi Facebook Y mi Instagram Con contenido exclusivo Y si quieres saludos Déjame un comentario Muchísimas gracias Por todo el apoyo Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós